Mi tío era médico, yo vivía, vivíamos en la misma casa, yo quería ser médico. Siempre me gustó manejar la calle, los operativos de calle, cómo se puede llegar, cómo se puede salvar una vida. Realmente lo más gratificante para un médico es cuando alguien te saluda, te levanta el pulgar, reconoce entre toda la gente que vos manejás. Ten en cuenta que nosotros en este momento estamos cuidando 8 millones de personas. En el año 91 tuve la suerte de ser el primer director de emergencia de lo que fue la creación del SAME. CIPEC fue hasta el año 90. En el 91 se crea con el doctor Garín como director general el sistema de atención médica de emergencia y se unifica comunicaciones, transporte y médicos en un sistema. Antes cada cosa pertenecía a un ministerio distinto y se ubicó todo en salud. Estuve en la primera etapa del año 91 al 97, me tocó conducir los dos atentados, tanto la Embajada de Israel como la AMIA. Y volví después en el 2006, no estuve en la tragedia de Gromañón. Volví en el 2006 hasta la fecha. Son unos cuantos años manejando un sistema que a todo el equipo por Mística nos apasiona. Estamos acá en el escritorio, pero nuestro trabajo es en la calle. Barracas fue muy duro para nosotros porque perdimos compañeros nuestros, porque en la calle todos nos conocemos la cara. Hemos perdido gente muy cercana a nosotros, bomberos de federal, bomberos de voluntarios, personal de defensa civil, son compañeros nuestros. Y ahí no podíamos irnos, teníamos que seguir. Y ver nuestros compañeros caídos es lo más duro que te puede pasar. Y el vagón de 11 con 150 víctimas, en un gran escrao de rugby, como yo lo dije, en incontables oportunidades, donde hay 150 heridos que te están mirando a los ojos, ustedes no escucharon un solo grito por la gran contención que se hizo entre todos los equipos de bomberos, nosotros, y el resto de los organismos del gobierno de la ciudad, es muy difícil. Hasta ahora, el sistema de atención médica de emergencia ha trasladado más de 550 heridos. 50 y pico de ellos, lamentablemente, perdieron la vida porque era una situación insostenible. Pero los otros 100 les damos la vida más mil. Pero son cuestiones muy duras, donde hay que estar muy preparado, muy entrenado, porque psicológicamente, después, cada uno de nosotros recibió la ayuda de nuestro equipo de factores humanos. No es nada fácil estar ahí adentro. Nosotros, el día de 11, estamos en la terminal de buques, donde está la terminal de la Plata de Barcos, porque acordate que venían unos pasajeros con unos virus que nadie sabía de dónde se habían contagiado. Y cuando estábamos con todo el operativo, a los dos minutos de estar ahí, que estaban las cámaras de televisión, recibimos la alerta de que en 11 se había provocado una colisión con incendio, porque las imágenes, yo tengo el video que damos la clase a los alumnos, y da la impresión que es un incendio, pero es el cabalgamiento de los vagones. De retiro a 11 en 6 minutos, pero en esos 6 minutos, ya nosotros, desde las radios, estamos dando la alerta roja. Ese alerta rojo, para formar el comité en los hospitales, dispuso 600 camas en 10 minutos. Para la primera oleada de heridos, nosotros hicimos 3 oleadas, 300, triaje, 300, triaje, 300, triaje, y se terminó el operativo. Y te puedo asegurar que cuando nos miramos todos, dijimos, ya terminamos. La descarga de adrenalina en ese momento es muy grande. Nos usó una máquina a tomar decisiones. Lo apasionante de la emergentología es que vos no sabés con lo que te vas a encontrar. Yo tengo la mente en blanco en ese momento. Te puedo estar escuchando, pero no te estoy prestando atención, porque yo tengo un protocolo ya de actuación, de llegar, ver, y el olfato. A veces vas a situaciones por olfato. Esto se va a poner complicado. ¿Qué es un tema?